Gonzalo Verdú, 2023. ¿Qué siente, Gonzalo? Bueno, para mí, muy emocionado, muy orgulloso de poder seguir más años aquí en el Elche, en esta etapa tan bonita que se nos viene por delante y deseando seguir defendiendo esta franja en cada minuto, en cada segundo y como lo he hecho hasta ahora. Cuando llegaste aquí, hace ya varias temporadas, en segunda B, ¿soñabas con esto? La verdad que ni los mejores sueños, sueñas siempre con lo máximo, sueñas con llegar a primera división, pero de la forma que lo hemos hecho y la continuidad que le estamos dando a esto, la verdad que creo que se escapa hasta de los sueños y por suerte lo estoy viviendo en primera persona, se está haciendo realidad y seguir disfrutándolo, seguir valorando todo lo que tenemos, todo lo que hemos conseguido para hacernos fuertes en el futuro y seguir disfrutando de todo esto. Echando la vista atrás, viendo todo lo vivido, sin duda este es el mejor momento, con el equipo ya prácticamente cerca de consolidarse en la Liga Santander, afrontando la segunda temporada consecutiva en primera división, ¿cuál crees que es el siguiente reto del Elche? Bueno, el siguiente reto del Elche siempre ha sido seguir creciendo, al final hay que dar pasos cortos pero firmes, creo que el club lo está dando, lo está haciendo muy bien, está metiendo proyectos ya muy importantes como tema de ciudad deportiva, creo que es importantísimo seguir creciendo, pero es un camino muy difícil, entonces hay que hacerlo con pies de plomo y poquito a poco. ¿De quién te acuerdas cuando ahora estampabas esa firma en ese nuevo contrato? Bueno, sobre todo mi familia, mi mujer, de toda mi familia, que al final son los que han sufrido conmigo tantos años en otras categorías más bajas, son los que siempre han estado ahí conmigo, me han apoyado en los momentos difíciles, y bueno, también agradecer mucho a mis agentes que han trabajado conmigo ya más de 10 años y bueno, siempre han estado ahí, siempre han tenido siempre palabras de ánimo y sobre todo muchísimo trabajo para llegar a donde estamos. Y ya por último, Gonzalo, ¿qué te gustaría como capitán decirle a la afición del Elche sobre tu renovación, sobre que apuestas por este proyecto, sobre que el club también apuesta en ti y sobre la temporada que prácticamente empieza? Nada, que seguimos dándole continuidad a todas las cosas que hemos hecho bien, sobre todo en el tramo desde que yo llegué aquí. El club sigue creciendo y por fin vamos a disfrutar este año de un Martínez Valero lleno, estoy seguro, y en primera división. Creo que es lo más importante y es lo que la espinita que ahora mismo me queda a mí en este club.